Música Tenemos que mantener esa tradición que por otro lado va vinculada con nuestro patrono San José y es un evento de confraternización muy particular porque lógicamente la relación del colegio con los colegiados es intensa pero siempre es digamos profesional, nunca es lúdica o casi nunca es lúdica entonces el evento de la cena colegial como la que estamos celebrando hoy y luego la espicha que hacemos normalmente en el mes de junio pues son dos eventos que buscan el encuentro de la gente y eso es un elemento fundamental Música Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Municipal de Asturias distinguimos a la fidelidad colegial prácticamente aquellas personas que cumplen 7 años y podemos decir que llevan toda su vida profesional vinculados con el colegio ya desde que terminaron la carrera Música 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 Música